Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la mención honorífica a Teresa Parodi, la jornada de Lógica, Computación e Información Cuántica, la final de la Copa Estudiantil y la presentación de la película 70 y pico. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa? ¡Suscríbete al canal! Teresa Parodi es una cantante y compositora argentina de folclore, reconocida como una de las voces más representativas de nuestro país. Su militancia y su compromiso con la sociedad hicieron que su obra trascienda lo artístico. Recibió la mención honorífica de la Universidad Nacional de Quilmes como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte en el ámbito cultural. Fundamentalmente nosotros estamos con este premio, con esta distinción, reconociendo primero la actividad cultural de Teresa durante su larga trayectoria como artista, como artista popular que puso en valor, en relevancia, algunos de los cantares de nuestra Argentina grande y de nuestra patria grande. Es muy emocionante, muy movilizante, por muchas razones. Primero porque siempre recibir una mención de estas características es un aliciente estupendo para el trabajo que uno hace quizás de toda la vida, como es el caso mío, digamos, de la música popular. Hemos tomado en cuenta su accionar como Ministra de Cultura de la Nación, donde también en ese trabajo que Teresa hizo durante el año y medio que estuvo como Ministra de Cultura, trató de hacer más masivas las actividades tanto de la música como de las otras artes y acercarlas al gran público, acercarlas a todos. El camino andado es largo y hermoso, y mucho más hermoso cuando de golpe hay un reconocimiento al trabajo o a lo que uno puede aportar desde su lugar, desde su puesto de trabajo. Yo soy de una familia de maestros y profesores formados en la educación pública, creo profundamente en la educación pública, estoy orgullosa de la educación pública en la Argentina y de las universidades creadas precisamente para la inclusión, para dar posibilidades a los hijos de los argentinos y argentinas, pero generalmente de los que no pueden llegar a las universidades privadas, es decir a los hijos de los trabajadores, a los hijos del pueblo. Especialistas de distintas universidades participaron en la jornada de Lógica, Computación e Información Cuántica que tuvo la Universidad Nacional de Quilmes como sede. Realizada por la Licenciatura en Informática, busca debatir y compartir experiencias e investigaciones en el campo de la computación. La idea de la jornada es juntar gente que estamos trabajando en cuántica, sobre todo desde Ciencias de la Computación, de la región. Entonces vino gente de Uruguay, viene gente de La Plata, viene gente de la Universidad de Jauretche, de algunas otras universidades de la zona que estamos trabajando en estos temas. Permite a los estudiantes de distintas universidades conocer lo que se hace en cada universidad del país, y además permite establecer un vínculo entre los distintos investigadores, porque por ahí a veces es malo que estén cada uno investigando por separado y esto permite una conexión un poco más fluida entre las distintas investigaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad como becarios de organismos estatales de ciencia y técnica de difundir nuestros conocimientos a la comunidad, y estas charlas sirven para eso. Son charlas técnicas, no es de divulgación. Igualmente hay algunos estudiantes que se anotaron para venir y que van a venir, y siempre es bueno venir aunque uno no entienda todo lo que se dice, por ahí quedan algunas palabras claves que te resuenan, y después cuando lo lees en otro lado la podés relacionar con lo que viste acá. Pero bueno, la jornada está más que nada pensada por investigadores en el área, justamente de diferentes disciplinas, que estamos tratando de ver si hay algún punto en común. Básicamente son exposiciones generales sobre distintas visiones, de físicos, matemáticos, gente de computación, de un tema tan más que apasionante, yo diría, uno de los temas claves de la ciencia de los últimos tiempos. Participaron más de 200 estudiantes en la Copa Estudiantil de Futsal de nuestra universidad. Este torneo gratuito busca fomentar el deporte universitario. En esta edición participaron 18 equipos y se realizó en el gimnasio de nuestra casa de altos estudios. Acá en la Universidad de Quilmes hemos crecido mucho a nivel de deporte universitario. En un principio, hace unos años, simplemente estaban las canchas para que los chicos puedan venir y utilizarlas gratuitamente. Luego se fueron incorporando actividades para que practiquen deporte con profesores a cargo. y este año iniciamos un nuevo proyecto de organizarles a los chicos un torneo interno totalmente gratuito. El torneo se dividió en dos zonas de nueve equipos, en donde se competía siempre el equipo, había dos equipos que quedaban libres de cada zona y competían entre ellos en un intersonal. Nosotros esperábamos contar con la presencia de unos 10 equipos en un inicio y de inmediato, en dos semanas, tuvimos 18 equipos inscriptos con 10 jugadores cada uno, lo que hizo un número de 180 estudiantes participando del torneo. A lo largo de los fines de semana teníamos problemas porque los chicos estudian, trabajan, a veces llegábamos con poca gente, pero bueno, llegamos, pudimos conseguir con los chicos una victoria, me parece que más que justa, y bueno, contentos. Está bueno que se hagan estas cosas porque si bien la mayoría de los chicos nos conocíamos, somos amigos desde hace muchos años, hubo algunos chicos que no conocíamos y bueno, generamos una relación ya también de amistad porque si bien es el primer torneo que organiza la universidad, ya habíamos jugado otro antes, así que está muy bueno eso. El deporte en la universidad cumple un rol muy importante, lo entendemos como un derecho de los estudiantes y entendemos que la universidad tiene una doble función, por un lado formar profesionales y por otro lado formar personas. Pico Corbacho fue profesor de dibujo en la Escuela de Mecánica de la Armada y exdecano de la Facultad de Arquitectura. Su nieto realizó el documental 70 y pico y lo presentó en nuestra universidad. Es una película que reflexiona sobre el rol fundamental de su abuelo durante las desapariciones ocurridas en la última dictadura cívico-militar. Es un documental que hace una referencia muy precisa al tema de la identidad. En este caso habla de los desaparecidos en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Así que es un tema directamente relacionado con el tema universidad y directamente relacionado con el tema identidad. El documental trabaja sobre dos líneas en paralelo. Una es el movimiento estudiantil universitario durante los años 60 y 70 y el disparador, si se quiere, para analizar ese actor social durante aquel periodo es que mi abuelo Héctor Mario Corbacho fuera decano de la Facultad de Arquitectura durante el 1976 a 1982, es decir, el periodo de la última dictadura militar y analizamos la figura de mi abuelo como asociado civil de la represión y qué rol cumplió él en la desarticulación de todo el proyecto pedagógico e institucional que se estaba desarrollando desde años anteriores en la facultad. El ciclo de cine es nada más que una actividad más de un proyecto de extensión que se llama Universidad por la Identidad. Son entrevistas a familiares de niños apropiados, entrevistas que se realizan mediante una técnica muy precisa, que se graban, que se transcriben y que se guardan a la espera de que el niño apropiado aparezca. Nos parece que es fundamental poder siempre generar estos espacios de diálogo porque primero a nosotros como realizadores nos sirve muchísimo todo ese proceso de ida y vuelta para aprender de qué es lo que se está recibiendo y también nos parece fundamental que el espectador, en este sentido, a la hora de participar del debate se vuelva no solo espectador sino actor y que pueda retroalimentar hacia las miradas de los demás espectadores sobre sus apreciaciones personales. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!